Muy buenas, hoy vamos a hacer salsa de mejillón. Haría falta media cebolla picada, pimienta negra, un vaso de agua, un tapón de aceite, unos ajos, laurel, limón y los mejillones, evidentemente, y un poco de maicena. Bien, para hacer esta receta vamos a poner los mejillones a fuego con el agua y vamos a echar el laurel, vamos a echar los limones, vamos a echar el ajo, todo el ajo, vamos a echar la cebolla, vamos a echar el aceite y pimienta al gusto. Perfecto. Cuando empiece a lo movemos un poco y le ponemos la tapa unos 5-7 minutos aproximadamente. Bueno, como veis, después de 3 minutos aproximadamente, algunos ya han empezado a abrir, ahora podéis echarle sal al gusto y lo tapáis, como he dicho antes, de 5 a 7 minutos. Bien, como veis, ya están hechos y ahora nos disponemos a separar los mejillones del caldo. Apagamos el fuego y los separamos. Muy importante, el caldo lo vamos a colar. Bueno, aquí lo tenemos, le hemos separado en dos y le hemos hecho la mitad en cada cazo, le hemos echa 4 cucharadas de maicena, divididas en agua. A continuación, pues, nos ponemos en unos vasos y los echamos dentro de cada uno, dentro de su cacharro. Y listo, voy a prepararlo y lo enseño terminado. Bueno, ahí tenemos la salsa, salsa de mejillón normal, picante, salsa de mejillón con soja normal y picante, se coge a las apelatinas, se apunta, en estos botecitos, en los amarillos en los que no pica y en los rojos en los que pica. Bueno, ahora os lo enseño terminado. Bueno, pues ahí está. Están calientes todavía, no se pueden meter al frigorífico, se pueden meter cuando se enfríen. Y bueno, mañana, cuando las probéis, si creéis que le hace falta algo más de picante, algo más de sal, algo que le he hecho, cualquier tipo de cosa, que sepáis que aguanta 3 semanas o 4 en el frigorífico. Y bueno, ya os explicaré para algunas recetas, colas de mar en salsa de mejillón y soja picante, está muy bueno, bueno, ya os iré diciendo cómo las utilizo. Bueno, pero recordad, no más de un mes en el frigorífico. Bueno, si os ha gustado mi vídeo, pues se suscribí a mi canal. Muchas gracias.